Buenas tardes Viva Cuba y viva todo el mundo Sin excepción Una canción de amor Es lo que yo te quiero entregar Para que solo tú le retoses Para romperla luego de amar Una canción de amor esta noche Inesperada para mi voz Una canción de amor y de goce Una canción de amor De los dos Una canción Yo lo voy a hablar 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 Una canción de amor No es difícil Cuando se viene de maldecir Los dos idiomas Viven felices Y hacen familia Para vivir Una canción Una canción De amor Que se mueve Fuera del odio El miedo Al quizás Será de amor Por si tú me quieres Será canción Por si tú te vas Una canción Una canción Yo lo voy a hablar Una canción Yo lo voy a hablar Una canción Una canción Yo lo voy a hablar Es lo que yo te quiero entregar Gracias